¿Cómo se ha participado en el diálogo? Evidentemente, hemos dicho que la propuesta y el proponente, con sus declaraciones, con sus expresiones destempladas, él mismo ha descalificado la posibilidad del diálogo. Pero nosotros estaremos siempre dispuestos al diálogo, en el marco del respeto a la institucionalidad, a las decisiones de los organismos que son los que realmente tienen que fortalecer la democracia en base a la voluntad de la mayoría que se expresan a través de los organismos del partido. ¿Dice, Cardenal, que todavía la parte institucional del partido está esperando que la parte institucional del partido mande...? Nosotros no hemos recibido ninguna propuesta de la Iglesia en cuanto a eso. ¿Pero ella espera que se mande...? Hemos escuchado una propuesta que evidentemente se descalifique ella misma, no la descalificamos nosotros, porque en esa propuesta se utiliza un lenguaje también de compuesto, de templado, que distorsione el propósito de cualquier diálogo. ¿Pero esa medida, Cardenal, esa mediación...? Nosotros, los organismos del partido están funcionando dentro del marco de institucionalidad. ¿Pero frente a quién, ingeniero? Nosotros hemos acatado, hemos acatado todas las decisiones, no solamente de los organismos internos, sino de los tribunales de la República. Cuando las decisiones de los tribunales, como el Tribunal Superior Electoral, nos ha correspondido, nos ha favorecido, las hemos acatado. Como también cuando no nos ha favorecido, también las hemos acatado. Yo creo que llegó el momento del respeto a la institucionalidad, del respeto a las leyes, del respeto a la Constitución de la República y del respeto a las normativas estatutarias del Partido Revolucionario. ¿Qué es lo que se siente para la reunión del domingo? Todo el tema del montaje y de la organización está garantizado para que tengamos una jornada exitosa y en armonía en ese proceso de trabajo del domingo. ¿Y si usted se siente para la reunión del domingo? ¿Qué es lo que se siente para la reunión del domingo? Bueno, la Junta es la que debe determinar que está depositado ya si es falso o no es falso. O sea, hay organismos institucionales y nosotros nos regimos por esos organismos institucionales. Eso es lo que pasa, que nosotros queremos hacer siempre lo que queremos hacer cada uno de manera en cuanto a sus intereses. ¿Cómo va el cuórum levantado con relación a la reunión del domingo? Bueno, vamos a esperar la celebración del domingo y ahí se determinará el cuórum de esa importante reunión extraordinaria del Comité de Cultivo Nacional y tomaremos de acuerdo a la agenda que tiene como propósito primero el tema de informe y luego el tema de carácter estatutario y administrativo. Pero la otra parte es lo que usted sustituyó 600. Nosotros no hemos sustituido, son procesos. Lo que pasa es que hay gente que se han quedado en el pasado. Cada cuatro años hay un proceso y el que no participa, o el que participó y perdió, no puede ser parte. Presidente, los organismos de seguridad pública, la policía, esa cosa, ustedes van a auxiliar de nuevo. Eso le corresponde ya a la área pública, dar ellos esa protección, ese servicio. Nosotros tendremos nuestra seguridad propia, seguridad privada y seguridad institucional también. Te rastraje.